Sosy Cake, Deep Pink. 7 de julio de 1973. ¿No trajiste ninguno? No. Eso no es bueno. Short Chic, no vas a comprar una vaca. Dime, ¿cuánto quieres por esto? 700. Rublos, por supuesto. Por favor, ¿estás loca? Tiene una línea torcida. Y la etiqueta está sospechosa. Precio amigable. 500. Mila. Me lo probaré. George. Ve a la cocina a fumar, ¿quieres? No es nada que no haya visto. Que te vayas. De verdad, ¿estás loca? Short Chic venderá la ropa por el doble de precio. Te daré el dinero en una semana. Soya, quédate con él. No, querida. La amistad es la amistad y el dinero es el dinero. ¡Short Chic! ¿Tenemos un trato? ¿Acaso nos tomas por tontas? 700 es un precio justo. Uy, 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 uy. Ustedes compran todo a un centavo en el extranjero. Short Chic, nunca llegarás al otro lado del mundo si haces tantas preguntas. Bueno, véndalos ustedes. Me parece bien. Voy a llamar a Montana. Eres una maldita soya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso de la chica del maniquí. Hola. Vive aquí el ciudadano Perepelkin. En la habitación dos. ¿Qué haces ahí sentado? Ingenioso. Entrada a un sueño. ¡Montana! Traigo un paquete de Kulk. Mira, ¿está muerto? Déjame usar las manos. Quítate, ¿quieres? ¡Montana! Está vivo, pero puesto. ¿Cómo dices? Que está dopado, drogado. Ah, al parecer tiene todo un laboratorio. Sí. Muy bien, llamemos a los peritos y testigos. Parece que tenemos mucho tiempo. ¡Camarada mayor! No, no sabemos nada. No, ve esto. Mira. Por Dios. Es como ir de compras para Navidad. ¡Costia! Trae a la gente aquí. Bueno, camaradas. Están aquí para inspeccionar la nevera. Encontramos pantalones de mezclilla con etiquetas extranjeras. Presumiblemente de origen occidental. ¡Qué barbaridad! ¡Costia! Cuenta cuántos son y ponlo en el informe. ¡Montana, levántate! ¿Quieres que te cuente un chiste sobre tu erizo? ¿Erizo? Un erizo está caminando por el bosque y se encuentra un hámster. El erizo dice, ¡Hámster, hámster, mira mis pantalones nuevos! El hámster responde, ¡Montana, de dónde los sacaste! ¿Eso dijo el hámster? No, te estoy preguntando. ¿Y el hámster qué dijo? Si me hablas de los pantalones, te diré lo que el hámster dijo. Los trae mi compañero. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo te pones en contacto con él? ¿Qué llamo? Él los trae y yo los vendo. ¿Cuál es el número de Kent? Kent. Kent, maldita sea. ¿Qué fue lo que dijo el hámster? Bison Andreevich. Dinos, ¿qué fue lo que dijo el hámster? El hámster dijo, ¡Ciudadano orizo, queda arrestado! No estoy bromeando, Lech. En cuanto vuelve en sí, consigue el nombre del compañero. Ponlo al teléfono. Que diga que necesita nueva mercancía. Y prepara una reunión. ¿Y si Montana no dice nada? Cuando se le baje, querrá consumir. Vendería su país para drogarse. ¿Puedo pasar a dejar a Montana con Gena? También quiero ir a la casa de modelos. Ni hablar. A este no te le separas. Es lo correcto. Quédate con él. Es por el bien del caso, Lech. ¿Entendido? Gena sería lo mejor. Boxer le sacaría todo a golpes. ¡Erizo, habla! ¡Erizo, habla! ¡Erizo, habla! ¡Hola! Nos sacaron del Mitrov, ¿puedes creerlo? Virgen llamó a la mitad del espectáculo. Nos metieron rápidamente en un autobús y luego dimos vueltas delante de mujeres importantes. Ya veo. Son más importantes las mujeres de la capital. Sí. ¿Vamos a tu casa? No te asustes. Es un desastre. Uy, no lo dudo. Gracias. Cuervo negro, ¿por qué revoloteas sobre mi cabeza? ¿Dijiste algo? Que el agua caliente está cortada hasta mañana. Hubo un accidente. ¿Qué? ¿Otra vez los lavabos? Ay, ya estoy harta. Cristina, lo principal es que haya agua y gas. Con eso es suficiente. No te asustes. Échame agua aquí. Sí, espera un momento. ¿Hay más agua? Maldita sea, me entró en los ojos. Sí, todavía está caliente. Voy por ella. Enciende la luz. Enciéndela rápido. Lo enciende. Iré a ver en el hueco de la escalera. Enciéndela rápido. Enciende la luz. Y tampoco hay luz. Toda la casa está oscura. Enciéndelas. Ya voy, ya voy. Rápido, enciéndelas. Ven. Por aquí. Rápido. Esto lo he vivido desde niño. Recuerdo las sirenas. A mi madre vistiéndome para llevarme al refugio. Y poder cubrirnos. Pero no llegamos a tiempo. Hubo un estruendo y luego silencio. Y oscuridad total. Y le decía, mamá, mamá. Y ella ya no respiraba. Y me senté con ella así durante tres días en la oscuridad total. Sosteniendo su mano. Luego, cuando retiraron los escombros, resultó que la mataron enseguida. Entonces me pusieron en un orfanato. Todavía tenía miedo a la oscuridad. Me curaron. Recuerdo que el médico era alemán, por cierto. Germán Franzewitt. De los alemanes. Del Volga. Y me curó. Todo desapareció. Y hace un año, cuando mi mujer y yo nos volcamos en el auto por culpa de un camión. Ahí todo volvió a empezar. No tengo miedo a nada en esta vida, pero sí en la oscuridad. Así son las cosas. Oh. Por eso mantengo las luces encendidas. ¿Me darías un abrazo? ¿Me darías un abrazo? ¿Me darías un abrazo? Gracias por ver el video. Síguelo, pero ten cuidado. Fábrica de ropa de Moscú. Síguelo, pero ten cuidado. Pizón. Camarada mayor, Montana se reunió con el proveedor. Y adivine a dónde fue después ese tipo. Al planetario. No estés jugando, Gena. A la fábrica proletaria roja, donde Belia Sof es director. Interesante. Ya averigüé. Los pantalones de Montana los trajo un trabajador de los proletarios rojos. Pechatnikov. Deberíamos atraparlos a todos. ¿Y acusarlos de qué? ¿Los desvarías de un drogadicto y los viajes de un técnico? Mejor ponte a vigilar a Belia Sof. Necesito saber todo sobre él. ¿A dónde va? ¿A dónde duerme? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver con la muerte de Mila? ¿Entendiste? Sí, señor. Bien, hazlo. Bien. Tal vez alguna de ustedes tiene algo que decir. Toma. Valentina Petrovna comenzó aquí en la casa de moda. Ella pasó de ser una simple chica modelo a convertirse en la imagen de la casa. Pero ella no era solo una artista. Valentina Petrovna era como una madre para nosotras. Cada una de nosotras podía compartir con ella sus alegrías y sus penas. Sabemos bien quién y qué quería compartir con ella. Además de a Tonia. No dije nada que no sea cierto. Lo mucho que se preocupaba por todos. Damargato se vistió bien. Está presumiendo su nuevo traje negro. Ya está cansada. Esmirnova ya no está. Y ella sigue sentada como siempre. Sí. Silencio. De los muertos o hablamos bien o no decimos nada. No decimos nada que no sea bueno, a menos que sea la verdad. ¿Entiendes? Fábrica de ropa de Moscú, proletario rojo. Catorce, quince horas. Salió de la fábrica. Síguelo. Catorce, treinta y cinco horas parada en el supermercado. Ha pasado casi media hora. Está tardando mucho. Iré a ver. Disculpe, hace rato entró un hombre con gafas. ¿Dónde está? Salió hacia el patio. ¡Maldición! Sí. Así era ella. Determinada. Su... pasión. Y responsabilidad. Sin importar lo que dijeran. Su rigor. Sí, Valentina era estricta, pero justa. Disculpe. Y así la acordaremos. Búscala en los vestidores. Hola. Hola. No hagas eso. ¿Qué haces? Oleg, me vas a arruinar el cabello. Tranquilízate. Lo siento. ¿Por qué no estás con los demás? Odio esa expresión melancólica. Tengo un caso. Mírate, qué trabajador. Bueno, dime, hombre trabajador. ¿De qué es el caso? ¿Sabías si Mila tuvo un aborto? Lo tuvo. En junio, creo. Yo le recomendé a mi médico. ¿Junio, dijiste? Ajá. ¿Espera, qué? O pudo ser julio. Exactamente, no recuerdo. ¿Tienes tu propio médico? Sí lo tengo. ¿Hay algo que te moleste? Eh, pues no. Solo... Es solo que todavía eres... Solo eres una niña. Espera. ¿Qué dijiste que soy? Bueno, yo no pensé que tú... ¿Sabes qué, Oleg? Al parecer pensar no es lo tuyo. No. Tú tienes tanta razón. La esperanza del Caun Samuel. Soya, no te estoy juzgando, solo... Claro que juzgas. Anda, llama a tu agente Bisón. Dile que venga de una vez. Organiza una reunión. Escándalo. Shilinskaya y Mila Nicanorov abortan el proletariado soviético. O tal vez... Al demonio con Mila ahora. ¿Por qué importa quién estranguló a la muy zorra? Ya fue suficiente, Soya. Basta, por favor. Y empezaste... Solo creo que no pareces de ese grupo. Cretino. Solo eres un maldito policía. ¿Quieres que me vaya? De acuerdo. Ya me voy. No, piensa lo que quieras, pero yo... De verdad te quiero. Aunque seas una histérica. Tú eres el histérico. No, no, no te harás un aborto. No, no, no te harás un aborto. No, no, no te harás un aborto. Prométemelo. Por favor. Yo por mi parte prometo que... estaré ahí para ti y haré todo... para ser un buen padre. Oleg. Eres un idiota. Eres un idiota. Un poco. Hablemos más tarde fuera de aquí. un hermano. no... como nos ha perdido. Muy bien. Un momento. Un momento. Y nos ha perdido, no... Zoya y Oleg. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Llevo dos horas aquí sentado. Relájate, por el amor de Dios. Respira el aire de la libertad. Bébelo con un delicioso trago de calvados. Eso es coñac. Es cierto. Maldita diferencia. Escucha, quería hablarte del manuscrito. ¿Decidiste tomar la pluma? Me alejo. Misha, ¿qué estás diciendo? Hablo de tu manuscrito. Hablaremos de eso mañana por la mañana. Ahora, vete a dar un paseo. Dos horas o tres. Una señora vendrá a verme. ¿Me entiendes? Boris, París es la ciudad del amor. Aquí es mucho más fácil. No me interesa. Es tímido. Vive, maldita sea. Sí. No me interesa. No. Hola, guapo, ¿te puede ayudar? Tengo cuidado. Disculpe, fíjate por dónde caminas. No, 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 no. No, 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 no. Necesito más tiempo. Un mes. ¿Un mes? Eso es imposible. Este manuscrito debe ser publicado inmediatamente. ¿Cuál es la prisa, Laurent? Ellos lo dijeron. Están dispuestos a pagar 500 mil francos. Es ridículo. ¿Por qué dices eso? Porque su valor no es de 500 mil. ¿Entonces cuánto? Un millón. Y no francos, sino dólares. Eso es imposible. Es imposible. Hay alguien ahí afuera. No hay nadie. Cálmate. Estás paranoico. ¡Y nos está aprendiendo! No hay nadie afuera. No hay nadie afuera. No hay nadie afuera. No hay nadie afuera. Eso es serio, Sha, ya lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Roth! Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Eres nuevo, verdad? ¿Sí? ¡Date prisa, cariño! ¡Rápido! ¡Ese es mío! Chicas traviesas. ¿Constantin, eres estúpido? ¿No tienes suficiente conmigo? No me di cuenta de cómo sucedió. No puedes cambiar la forma de pensar de un hombre, idiota. ¿Dónde quedó la factura? Debe estar por ahí, en algún lado. No pudo haberse perdido. Idiota, no puedo creerlo. Nunca nos había pasado antes. Ya basta, ya basta. A trabajar. Y quiero mis facturas de accesorios en una hora. Dije que te pongas a trabajar. No, no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué? Hola. Te escucho. Sí, ¿qué tal? Soy Beliazob. ¿Qué ocurre? Algo está pasando. Fueron a buscar a mi traficante. ¿Y te delató? No sé si fue a delatarme. Cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Me van a atrapar. ¡Maldita sea! No nos pongamos nerviosos. Quiero hablar ahora mismo con Lumière. ¡Paparte! La oficina de Beliazhov está por allá. ¡Oleg! Quédate afuera. El resto síganme. Sí, camarada mayor. ¡Alto! ¡Beliazhov! ¡Alto! ¡Déngase! ¡Alto, ahí! ¡Beliazhov! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Beliazhov! ¡Deténgase! ¡Beliazhov! ¡Está detenido! ¡Oficial, espúselo rápido! Guido. Gracias a Dios eres tú. ¿Conseguiste los papeles y el dinero? Sí, aquí están. Bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. El pasado es algo hermoso, mi María. Pero no te lo lleves contigo, cariño. Déjalo en el baúl de la abuela o en el cofre de mamá. Pero no lo guardes en la mochila que llevas sobre los hombros. Es una piedra demasiado pesada, mi María. Pero nunca la mires a los ojos. El pasado es una plaga, mi María. Un fragmento blanco de una copa, un capricho, un polvo que en el suelo yace seco. Es un objeto no retornable, un cheque en blanco, un chico moreno con un lunar en el hombro que besaba bajo el manto de la oscuridad. La primera copa, la primera copa de martini, el humo del tabaco. Todo lo que una vez fue quemado, la verdad, la serenidad, la inocencia, el hogar. No eres una santa. ¿Por qué necesitas esa cruz? Cientos de manos sueltas, de lugares vacíos. Todo lo que no echó raíces y no creció. Incluso esta, ala de ángel. Deshazte de ella, junto con las guirnaldas navideñas. Pisa con valentía bajo las estrellas. Canta alto. El pasado, el pasado, es tan doloroso. Mi María, todo lo que no se puede deshacer y cambiar. Cada palabra cruel. Cada consejo incorrecto. Si no puedes dar un paso adelante, lo que hace tiempo se pudrió te devorará. Arrójalo a las llamas. Mira cómo arde. Despeja el estante para otro amor. El pasado es hermoso, mi María. Pero nunca te lo lleves contigo. Nosotros decimos adiós a nuestro camarada. Fue asesinado por la bala de un bandido cobarde. Justo después de la guerra, muchos de los nuestros murieron. Esa fue la época. Pero ahora... Oleg cometió errores, como todos nosotros, pero creía en la justicia y estaba dispuesto a acudir a ayudar a quien lo necesitara. Ustedes y yo, en primera línea, luchando contra el mal criminal. Haremos todo lo posible para que la muerte del teniente Oleg no haya sido en vano. No me refiero a la venganza. Tenemos un arma formidable en nuestras manos. La ley. Es muy injusto cuando los jóvenes se van. Oleg amaba la vida y se la arrebataron. Esto no debe suceder. Prometo ante todos mis camaradas que a quien haya hecho esto, no escapará al castigo. Adiós, Oleg. Adiós. ¡Fuego! 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 Irina Nikolayevna. Lamento mucho su pérdida. Oleg y yo trabajábamos juntos, investigando. Me llamo Bison. Oleg me habló mucho de usted. ¿No lo sabía? Oleg me había prohibido que le llamara al trabajo. Bison Andreevich se enfadará. Él lo respetaba mucho. Yo le decía algo y él siempre respondía. Pero Bison Andreevich piensa que... Estaba muy preocupada por esa historia con la navaja. Pero él siempre decía, Bison Andreevich me ayudará. Desde pequeño, ese siempre fue muy tímido. Él se ponía a tartamudear. Así que Oleg se unió a la policía para poder tener más confianza. Es extraño lo poco que sabíamos, Doleg. Pero él era... un detective nato. Créanme, uno de verdad. Gracias, señor. Muchas gracias. Lamento no haberlo mantenido a salvo. Estará siempre en mi memoria. Muchas gracias. Gracias. Y puedo decirle algo, por favor. Cuídese, señor. Cuídese mucho. Voy a hacer lo posible. Vámonos. Probablemente no debí haber venido, ¿verdad? Porque no hiciste bien en venir. A las dos no lo olvides. Sí, teniente coronel. ¿Necesitas que te lleve, Bison? No, Vasily Pavlovich. Traigo mi auto. Ya veo. ¿ Questilita. Ciudadán. ¿La chistsFree. No, Impossible. Puede estar con laС dra- trifela. ¿Vamos a chistar? Pemos ver. Puedo tener protests. Dame la carpeta de la mesa Aquí está el informe sobre Oleg y los otros Sé que no hubo un forense Consígueme un helado, ¿quieres? ¿De qué tipo? Eres estúpido, Gena Del que viene en una canasta o en un cono Hola Buenas tardes ¿Qué tienen de buenas? Hola Misha, ¿cuándo vas a pagarme? Te lo devolveré, Bison Sí, a ver si es cierto ¿Y mi helado? Envíe al sargento, vendrán un minuto Camaradas oficiales Siéntense, siéntense Y dejemos de fumar O nos asfixiaremos todos aquí dentro Entonces, camaradas La importancia de la tarea que tenemos ante nosotros Es evidente Nuestros colegas han muerto Todo el mundo lo sabe Camarada teniente Coronel ¿Me permite? Adelante Muy bien, escuchen Propongo proceder en la siguiente dirección Román Belieso Director de la fábrica proletaria Roja Os asesino Los testigos vieron un volga negro GAZ-24 Matrícula 8323 MKL En la base de datos de la policía de tráfico La matrícula corresponde a un tal Zaporo Tosh ¿Las placas son robadas? No, los seguros están intactos Son originales Así que es un doble Interesante El GAZ-24 era conocido por un hombre de mediana edad No hay marcas distintivas Falta el maletín de Beliasov con toda su documentación Hay un rastro del GAZ-24 Eso es seguro ¿Qué dice la ciencia? Hay una huella clara del neumático Es goma finlandesa Los testigos dicen que después de que Pechatnikov se fue Beliasov llamó a alguien nervioso Pero nadie sabe a quién Hay cuatro casquillos de una pistola Makarov en la escena del crimen ¿Cámeradas oficiales? Eso es todo por hoy Sigamos según lo previsto E informen resultados Sí, señor ¡Kena! ¿Dónde está mi helado? ¡Petya! A usted lo enviaría por la muerte Lo lamento, señor Lo enviaría por la muerte Perdí el antojo Son tonterías Niñerías Deshazte de él Voy al departamento de Beliasov Averigua qué encontraron los de servicios sociales Imagínese No quiso el helado Qué raro Es lo único que come Siempre tenía antojos de dulces en el orfanato Dijo que cuando creciera comería helado todos los días Oleg me lo dijo Escucha Además de la ayuda del departamento Tenemos que ayudar a la madre de Oleg Los chicos y yo organizaremos todo De acuerdo No quiero que se vuelva loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!